Música Un gigantesco caos vehicular se presentó esta mañana en la avenida Las Palmas a la altura de la Loma del Indio. Una avería en el vehículo que pavimentaba la vía de ascenso en la noche no permitió dar el paso fluido por la importante arteria y todo se redujo a un solo carril. La repavimentación en este tramo de Las Palmas tenía que terminar a las 5 de la mañana, pero un pequeño incidente con una máquina causó un gran caos vehicular. Desafortunadamente en horas de la mañana se nos presentó un problema con la máquina, se nos pinchó una llanta y a esa hora pues muy difícil de conseguir que nos reparara, pues la logramos reparar provisionalmente y siguió presentando fallas. Un pinchazo que generó largas filas de vehículos. Hay un taco impresionante, necesitamos vías alternas para poder salir de este taco. Que es una irresponsabilidad de la alcaldía, pues eso tiene que ser un problema que debe manejar el municipio. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de ellos que este tipo de eventos no ocurran. Horrible, llevamos 25 minutos desde San Diego. Mientras los motociclistas hacían maromas para evitar el taco, los carros que descendían por la Loma del Indio fueron obligados a buscar el siguiente retorno en Las Palmas, lo que congestionó también la calzada de descenso. Ja, 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 bastante. Hay que dar una mucha vuelta acá y mira esto cómo está. Pero bueno, pues si son mejoras para la ciudad, ¿qué vamos a hacer? Toca. Están haciendo los trabajos de Las Palmas, pero están quedando muy buenos. Con la máquina reparada, los obreros aceleraron la marcha para solucionar lo que un pinchazo congestionó.